...también este campeonato, así que las felicitaciones para ellos, para nuestro técnico de 2017, de estos tíos futuros. Y a lo de acá, simplemente felicitarlos y a disfrutar, a disfrutar el club más querido de nuestra localidad. Cuesta mucho, acá hay mucho sacrificio, y principalmente de los jugadores. Hay mucho entrenamiento, muchas reuniones, muchas conversaciones, así que para ustedes, justazo, gracias por todo, por darle tanta alegría a las familias del Libertador. Muchísimas gracias, y bueno, a partir de ahora vamos a compartir otra fiesta más. Ya compartimos la fiesta en Esquiela, en Córdoba, una muy linda fiesta, muy bien organizada, lo conozco al presidente, brinda todo también por su club. Los muchachos de Córdoba, excelentes personas. En fin, tengo la oportunidad y la gracia de compartir y conocerlos. Sé que son excelentes muchachos, tanto de Córdoba como los conozco prácticamente a muchos de ellos como personas. Y bueno, hoy es justo a nosotros, también, en su campeonato traído, no bajen los brazos, hay chance en el fútbol. Y les deseo lo mejor, siempre, porque eso es lo mejor en los clubes de la empresa, y acá hay una sola cosa que es el fútbol, que es la misma experiencia del fútbol. Gracias por todo. Da la palabra el secretario, el señor Nuevo. Voy a ser un poquito breve, pero la verdad estoy inmensamente feliz. No he sonado en algún momento, estos tipos de cienes de una cancha. Y estar acá con todos ustedes me llena de fuerza, y me pone muy feliz para poder continuar en la lucha para nuestros fútbol 11 que sigan diciendo día a día. Así que le agradezco, le agradezco un montón a todos aquellos que colaboran cada vez que vamos a golpear en la puerta. Al periodismo, muchísimas gracias, lo hago en general, el agradecimiento. Porque sé el aporte que da cada uno de ustedes para que tenga difusión nuestros fútbol. La verdad, eso también nos hace crecer a nosotros, como cada vez que siempre por ahí me están llamando para una entrevista y les digo, me gusta que me critiquen, que sean los autocríticos. Porque eso también nos hace crecer a nosotros como dirigentes. No somos una indigencia asesorada, sabemos escuchar y cuando nos equivocamos, lo primero que decimos la verdad no es un equivocado. Y volvemos al camino con él. Así que muchísimas gracias, le quiero darles mis felicitaciones a toda esta gente, digo a toda en general, dirigentes, cuerpo técnico, al señor intendente de todo el libertador, a la gente de la liga, la verdad, ellos son los que ponen el peso todos los días. Y con lo digo todos los días porque estamos los días en un mes, en las reuniones de la liga. Martes, están de martes a viernes en la liga. Sábado y domingo en las canchas. Entonces la verdad, quiero darles las gracias chicos. Sin ustedes por ahí, yo soy el que doy la cara, pero sin ustedes por ahí, esto sería imposible. Así que, un gran aplauso para ustedes que son los que se compren el nuevo día a día. De primera división, y a continuación las reballas y torpeos de los subcampeones y campeones de primera división. Primera división, Barrio Fabián de Cabas. Bueno, y van a recibir los menos nunca el capitán del equipo. ¡Aquilo Daniel de Cabas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!